El presidente de la Conayé, Leonidas Iza, anunció que tras el diálogo Guillermo Lazo se llegó a un consenso en tres de los seis puntos tratados. El dirigente mencionó que, en los próximos 15 días, el gobierno revisará el tema de los combustibles. Reunión sobre el precio de los combustibles termina sin acuerdo en Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas Conayé ha liderado la protestas contra el gobierno de Lazo. Exige congelar los precios aún a cinco dólares por galón de diésel y dos diésel galón de gasolina. El vocero de la presidencia, Carlos Gijón, informa que la reunión que el gobierno mantiene a estas horas de la tarde con la Conayé, hasta el momento se mantienen las negociaciones por el precio de los combustibles sin que aún tengan acuerdos. Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se contradice. Primero dijo que habían llegado a tres acuerdos con la Conayé, luego rectifica y señala que son tres coincidencias, pero no acuerdo. Guardia presidencial impide que Leonidas Siza, presidente de la Conayé, dialogue con los medios de comunicación a su ingreso al Palacio de Carondelet antes del diálogo con el presidente. Entonces esperamos en el tiempo que está. Como había dicho en el primer punto, hay mucho avance, pero no hay un acuerdo. En ese sentido, esperamos sobre la voluntad que ha sido expresada en la mesa de diálogo, se pueda concluir todos los temas que están allí. Pero tan pendientes, no hay un acuerdo mientras no se resuelva el problema de los combustibles. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. ¡Viva la autoridad! ¡Viva la autoridad! ¡Viva la autoridad! ¡Viva la autoridad! Bueno, simplemente decimos, las seis propuestas son, hemos obtenido, el precio de los combustibles no puede estar, no puede que haya incrementado. Segundo, la moratoria en el tema financiero. Tercero, el bajo precio de los productos de los campesinos. Cuarto, el problema minero. Quinto, el problema de la flexibilización y precarización laboral. Y sexto, la aplicación de los 21 derechos colectivos. Entre otros temas. Muchas gracias, estimados medios de comunicación. Debemos conocer a detalle el precio de los combustibles. Por eso, sobre el precio de los combustibles, dejamos en las manos del presidente de la república, van a revisar en estos 15 días. La propuesta nuestra ha sido, un dólar 50 en este caso, en el 10, y dos dólares 10 de la gasolina. Sin embargo, ahí hemos dejado también una propuesta que puedan analizar de manera interna para que podamos superar en este tema. Muchas gracias. En Ecuador, la reunión que sostuvo el presidente Guillermo Lazo con diferentes organizaciones sociales culminó sin un acuerdo sobre el precio de los combustibles. El aumento de la gasolina había motivado fuertes protestas contra el gobierno encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La CONAIE exige al mandatario el congelamiento de los precios a un dólar 50 por galón de diésel y dos dólares con 10 centavos por galón de gasolina. El principal planteamiento hasta este momento ha sido la rebaja del precio de los combustibles. El presidente ha respondido que entiende el problema, que le gustaría bajar el precio de los combustibles, pero que las circunstancias actuales del país no lo permiten. Este es hasta este momento lo que les puedo informar. Hemos alcanzado, hemos llegado a alcanzar tres acuerdos de seis puntos que han sido planteados. Hemos tenido tres coincidencias que tienen que ver fundamentalmente con el tema de los créditos, del manejo y del control de precios para los insumos de carácter agrícola y para el control del contrabando. Sobre la educación bilingüe y bicultural, esos son los tres acuerdos que tenemos en este momento. No estoy anunciándole al Ecuador ningún acuerdo. Estoy señalando frente a una pregunta que usted me hace que han existido coincidencias. Como me están pidiendo una precisión sobre en cuáles términos hemos tenido una coincidencia, se los he comunicado. El gobierno va a analizar y revisar las propuestas que han traído las diferentes organizaciones con las cuales ustedes han conversado antes sobre el tema de los combustibles. Eso es todo. Esperamos resultados de este diálogo. ¿Cómo le va a hacer la vista? ¿Cómo le va a hacer la vista? ¿Cómo le va a hacer la vista? ¿Qué expectativa tiene de este diálogo? Díganle al país qué es lo que tiene de este diálogo, señor Leonidacita. ¿Qué les pasa, señores? Esperamos resultados de este diálogo. ¡Déjenme hablar, señores de seguridad! ¡Déjenme hablar, señores de seguridad del país! En el año 2005-41-O, fecha 13 de octubre del 2021, el economista Francisco Bolaños Coquillo, superintendente de Banco Subrogante, atendiendo a un requerimiento formulado por la abogada Tina Farinaco, vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Instituto del Estado de la Asamblea Nacional, presentó un amplio informe sobre las acciones tomadas por esta institución ante los problemas de servicios bancarios que presentó el Banco del Pichincha entre el 9 y el 12 de octubre de este año. Al respecto, la superintendencia de bancos detalló todas las competencias de esta institución como pilares de su ejercicio de atribución, entre ellas, permitir el acceso y el uso del sistema financiero de las personas usuarias del sistema y, además, por otro lado, la educación financiera y la protección al gobierno. También debemos tomar en cuenta en ese sentido, como ya lo dije, que la protección a los depositantes del sistema financiero implique cinco pilares de acuerdo a la normativa funcional. Estos cinco pilares son la privacidad y la protección de los datos personales, la divulgación previo el conocimiento de los niños, la privacidad de los datos de terceros, la accesibilidad al sistema financiero y la educación financiera para su uso. En esta misma línea es preciso desarrollar que el marco de seguridad, tanto cibernética como física en el sistema financiero, implique... Hechos Ecuador es la noticia, es la música...